Hola, ¿cómo le va? La propuesta de hoy es anticiparnos a una venta que se viene. Desde ya le digo la fecha y el lugar. Será el martes 23 de julio en la Sociedad Rural del Nordeste, Quimilí, Santiago del Estero. El establecimiento El Amargo. Están los preparativos, están los protagonistas y nosotros los vamos a compartir. Ganadería con todos. Siempre tuve una inquietud, Eduardo. Te lo pregunté algunas veces, pero no está de más que lo repitamos. ¿Cómo te iniciaste en el campo? Bueno, en el campo me inicié trabajando en los campos de mi familia. Yo siempre digo que mi padre, que tenía una actividad muy intensa, a los 18 años me dijo, mira, hacete cargo del campo. Y ahí empezó el hacerme cargo del desmanejo del campo, porque la verdad, si yo miro que a los 18 años la experiencia y el conocimiento que tenía era increíblemente bajo. Y bueno, desde siempre, yo me especialicé, tengo posgrados en el tema agropecuario, así que siempre estuve vinculado al campo, desde el periodo del desmanejo a empezar a manejarlo, así que, pero siempre, la verdad, es mi corazón. Y en el corazón están las vacas, concretamente la ganadería y el Brasford. Sí, el inicio también fue en campos ganaderos. Después sí pasé a lo propio con campos agrícolas, pero sí, el inicio de mi actividad fue en campos ganaderos, en Suipacha, provincia de Buenos Aires. De ahí pasé al norte, y en el norte con Brasford. ¿Por qué elegiste la raza que, según dicen, es la que más crece? ¿Por esa razón? Bueno, hay decisiones que uno a veces las hace racional o emocionalmente. En ese tiempo, los campos de mi familia estaban en Uruguay, en Paisandú, era lo que yo manejaba y teníamos Hereford. Entonces pasamos, en ese momento, el corazoncito, cuando voy al norte, a volcarme hacia un animal que tenga la base del Hereford. Pero fundamentalmente, yo estuve mucho tiempo para comprar los campos propios recorriendo y viendo y recorriendo toda la Argentina. Sí, porque en ese momento mi bolsillo era cero, era todo deudas. Y bueno, no solo porque venía de Hereford, sino porque además vi la adaptación y sobre todo la conversión de carne del Brasford en las zonas en que yo estaba buscando, me incliné pensando que era la raza que iba a andar mejor en lo que yo estaba por desarrollar. Y bueno, ahí me tiré de lleno, ¿no? Es decir, de lleno a Brasford y yo soy Brasfordista puro. Es decir, yo solo crío Brasford. Es decir, siempre digo que no sé si crío Brasford porque además de pensar y estar convencido que para mí es una de las mejores razas que hay en este momento, no la mejor, porque sería pecar de falso, porque uno no puede hacer esa aseveración, pero sí es una de las que mejor se están comportando en el norte. Y yo siempre digo que yo lo hago por esa razón y además porque no tengo una escala tan grande como para poder dividir los rodeos en otras razas. Es decir, estoy jugando a la especialización en una raza y profundizar en esa raza y no diversificar que quizás creo puedo perder un poco de intensificación. El Amargo, una marca registrada entonces en Brasford, en la Cuña Boscosa Santa Fecina y en Formosa. Sí, sí, en la Cuña Boscosa Santa Fecina tenemos un pedazo también en el sudeste santiagueño, un pedacito, nosotros estamos en la ruta interprovincial que divide a las dos provincias y en Formosa. El clima jugó una mala pasada, el agua los bloqueó, el agua les impuso realmente una exigencia no tan esperada, ¿no? No, realmente en la zona nuestra, en Villa Minetti, ha sido, digamos, históricamente no se recuerda una situación como la de este año, muy difícil, muy, muy, muy difícil. Todavía hoy estamos con problemas, por suerte ya terminando y saliendo. Y ahí, bueno, cuando uno dice que los problemas a veces quizás son fortalezas, y realmente los animales se han comportado perfectamente bien, una adaptación, es decir, cuando uno habla de la adaptación, de la rusticidad y adaptación al medio, si ustedes cuando vean los animales van a ver que están igual o mejor que los del año pasado, a pesar de este avatares climáticos. Así que, bueno, fue muy difícil, pero los animales, por suerte, respondieron como nunca. Ahí los estamos viendo, Eduardo, los animales, los que ustedes van a ofrecer a venta, 80 toros, 100 vientres, claro, en un remate que se adelanta un poquito en el tiempo, va a ser el 23 de julio. Sí, esto fue, a nosotros nos complicó mucho, porque la Sociedad Rural Argentina postergó la exposición, entonces justo se hace la exposición de Palermo en la fecha en que nosotros hacíamos el remate. Y bueno, ahí la firma Colombo y Magliano me dijo, para adelante no puedo, están todos ocupados, tenemos que ir una semana para atrás, así que, bueno, es el 23 de julio, una semana antes. Pero la verdad, los animales están increíblemente bien, y eso es, ustedes los van a ver, y realmente es como que dice, bueno, la adaptación del Brasford a condiciones de sequía y de extremo de humedad ha sido muy, muy importante. Hablame de la genética del amargo, hablame de la genética que respalda a estos Brasford. Bueno, como bien sabemos, Eduardo lo ha dicho, dentro de todas las combinaciones posibles que hacemos, es que tratamos de tener una baja consanguinidad. En este caso, los toros que salen a venta son, hay hijos de Cariña Novak, hay hijos de Felipe, hay hijos de Ibirapita, hay hijos de X-Bull, hay hijos de un toro nuestro, amargo granizo, que está en Gempro, que salió cabeza de remate hace dos años, un toro de muy bajo peso al nacer, hay hijos de mágico, hay algún hijo de pragmático, así que bueno, hay una variedad de, hay hijos de Magno, de toros nuestros, hay una variedad de toros de, tratamos de, más o menos, uniformizar nuestro grado de usosamiento con las distintas combinaciones, ¿no? Hemos observado ese punto y es clave. Muy buenos prepucios, nosotros en general vimos una conformación carnicera realmente muy apetecible, sobre todo para estos tiempos, y lo que vos marcabas, la falta de consanguinidad, pero explícale al productor por qué hay que justamente neutralizar y evitar la consanguinidad, ¿cuál es la ventaja? Bueno, son discusiones académicas, ¿no? Pero en realidad uno de los que trata es que tratar de obtener valores positivos en cuanto a la progenie, ¿no? Por eso insisten con la baja en consanguinidad, porque es lo que hoy pasa en Tambo y lo que pasa en alguna raza pura, ¿no? Donde el alto grado de consanguinidad trae aparecen... Vuelvo a repetir, es discutido el tema. En el caso nuestro, lo que hacemos como una raza todavía para nosotros sintética, tratamos de tener un bajo grado de consanguinidad. Es decir, evitar justamente recaer en los mismos padres, en las mismas madres, en los mismos antecedentes. Exacto, es lo que vos decís. Hay cabañas que no, que trabajan de otra forma distinta, donde tratan de reforzar determinados caracteres que aporta cada toro, ¿no es cierto? En el caso nuestro, no, es tratar de reforzar los caracteres, pero con líneas de sangre distintas.